Con todo el respeto hacia Alexis Mendoza, y esta vez lo digo con seriedad, porque a veces uno dice con todo el respeto antes de algo que es irrespetuoso, pero Alexis Mendoza no ha dirigido un equipo en cuatro años. No, totalmente. El último fue Medellín. Entonces, no sé qué la gente espera de Alexis Mendoza o el Cheche Hernández. Creo que el último fue con Patriota. Con Patriota, bueno. Que le ganó a Junio. Que le ganó a Junio. Pero mejor no hablemos de ese tema, porque se me vienen a la cabeza muchas cosas que ni siquiera puedo compartir aquí al aire. Se las dejo ahí. Pero, o sea, yo no entiendo lo que la gente espera de Alexis Mendoza y el Cheche Hernández. No son propiamente para mí una solución. Yo prefiero mantener a grado que sea un interino por ahora hasta que se encuentre realmente un técnico que se alinee. Y antes de eso, que la directiva tenga una visión, como ya lo hemos hablado. Yo prefiero un técnico, yo prefiero un grupo de técnicos en el mismo, aunque puede sonar hasta raro, por ejemplo, tener un entrenador de arqueros como José María Paso, entrenador de defensa como Alexis Mendoza, entrenador de delantero. Sí, realmente tener un grupo, un comité técnico. Sí, y tener una persona que sea la que ponga la cara. Especialista en línea. No sé, un tío de Valderrama. Ya terminamos los oyentes, ok. Sí, no, lo que pasa es que, Guti, yo creo que antes de cualquier cosa, el judio necesita saber cuál es la visión que quiere. Total. Porque yo creo que los directivos, por no querer hacer el trabajo que les corresponde, le dan mucho poder al técnico y cada vez que llega un técnico tenemos que empezar desde cero. No podemos manejar las cosas ya así. Eso no se puede. Si queremos realmente impactar, hacer algo a nivel internacional como club, no podemos manejar las cosas ya así. No se puede. Entonces, antes de cualquier cosa, el club necesita crear una visión. Y yo sé que no la tienen ahora mismo. Porque si ellos tuvieran una visión clara de lo que debería ser el junior, no dependiera el bolillo de un resultado para mantenerse en el trabajo. O sea, eso es ilógico si tú tienes una visión. O el técnico está alineado con la visión o no está. Y eso debería ser, obviamente los resultados también son un factor, pero ese debería ser el criterio para mantener un técnico o no. Y como no hay visión, somos esclavos a los resultados. Y a veces lo que menos nos ilimuna, hablando de ilimunar, Grocha, hablando de foco. Ilumina, 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 perdón, se me salió la lengua gringa. No importa, siga. Sí. Es una gringada, como dice, como dijo Alan Lara. Realmente eso es lo que más nos puede confundir es el resultado en el fútbol. Porque muchas veces el resultado del fútbol no es por calidad, no es por proceso, no es por inteligencia. A veces el fútbol puede ser un deporte muy cruel. Entonces, si eres esclavo al resultado, eres esclavo al presente, sacrificas el futuro. Bueno, cambiando un poquito de tema. El tema con el Bolivio Gómez, para terminar, más nunca mencionar ese pseudónimo, a él lo ha matado sobre todo esta. Habla mucho.